En la noche del 26 de agosto la comunidad residente en el barrio Paseo del Mango de San Gil se vio en alerta ante un fuerte sonido proveniente desde el sector por donde pasó la palizada hace un mes y que dejó a varias familias damnificadas. Ante la alarma, inmediatamente autoridades y organismos de socorro, dentro de ellos unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil, hicieron presencia en el lugar para verificar la situación. Los de aquí de la calle segunda, que son los que están más cerca acá, escucharon un fuerte ruido de algo que golpeó sobre la montaña, pues usted sabe en este momento estamos nosotros todos con esa tensión todavía y según ellos me manifiestan fue un ruido muy parecido a lo que sucedió el día ese, pues sí, fue una cuestión de alarma, pero gracias a Dios podemos dar ahorita, según ya lo revisando que fue lo que sucedió, es un árbol que tal vez estaba algo frágil por lo que sucedió hace un mes precisamente y cayó sobre otro, partiendo otro árbol, entonces eso fue lo que produjo el ruido, pero gracias a Dios podemos dar un parte de tranquilidad, no es cosa de alarmarnos, pero sí nos demuestra que estamos todavía muy tensos y que debemos tener todavía las alertas prendidas. Las unidades bomberiles acordonaron el sitio y se desplazaron hasta el lugar de donde se había captado el fuerte estruendo, allí constataron el terreno descartando cualquier movimiento del mismo. En su inspección observaron el tronco de un árbol fracturado, lo cual pudo haber sido lo que produjo el fuerte sonido. La comunidad anda muy a la expectativa debido a la emergencia que se presentó meses atrás, en donde nos manifiestan a nosotros de que escucharon un estruendo sobre la montaña, cual los alerta a ellos a hacer una evacuación y a salir de las viviendas, pues manifiestan de que posiblemente la montaña se está viniendo. Inmediatamente se acude al sitio con una máquina, una ambulancia y un vehículo de despliegue rápido con seis unidades bomberiles para lo que es la parte de la prevención. Se hizo una inspección sobre el terreno, en donde no se evidenciaron de pronto movimientos de tierra, no se han evidenciado grietas sobre la montaña, solamente se pudo encontrar de que al parecer hay un árbol, el cual ya se encuentra en malas condiciones, está al parecer quebrado, y esto fue lo que generó la alarma, la alerta sobre la comunidad. Por el momento ya la comunidad se encuentra un poco más calmada, ya está más tranquila, ya al ver de que nosotros llegamos y le pudimos informar a ellos de que el terreno como tal se encuentra en perfectas condiciones, entonces ya estamos, pero no se ha todavía levantado la alarma de que la situación debe seguirse inspeccionando sobre esta montaña. Por el momento el organismo de socorro descarta cualquier otra emergencia en el sitio, sin embargo dicen bomberos que continuarán realizando monitoreo en la zona para prevenir cualquier imprevisto.